buenas a todos en el vídeo de hoy veremos cómo cambiar la pasta térmica de nuestra gráfica lo primero de todo será dar la vuelta a nuestra gráfica para poder quitar los tornillos por la parte trasera un dato a tener en cuenta es que el tornillo que tenga la pegatina blanca es por tema de garantía si dañamos esta pegatina será señal de que hemos abierto la gráfica por lo que podemos perder la garantía cuando quitemos los cuatro tornillos veremos que el disipador se despega de la placa pero sigue quedando un cable que es el que conecta los ventiladores a dicha placa para quitarlo nos podemos ayudar de unas pinzas cuando lo hayamos quitado ya tendremos acceso al procesador de la gráfica para retirar la pasta térmica anterior hemos utilizado papel higiénico y bastoncillos para los sitios más difíciles una vez retirado la pasta térmica anterior ya podemos proceder a aplicar en la nueva pasta térmica es útil ayudarse de una pequeña paletilla para extender bien la pasta térmica cuando ya se la hayamos aplicado simplemente hay que realizar los pasos anteriores primero colocamos el cable de los ventiladores y seguidamente atornillaremos la tarjeta gráfica y con estos sencillos pasos ya estaría terminado este tutorial de cómo cambiar la pasta térmica de nuestra tarjeta gráfica a continuación veremos un vídeo de las temperaturas antes y después de haber cambiado la pasta térmica en esta tarjeta gráfica gracias por el vídeo y un saludo lo que es el vídeo 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 4 6 6 7 8 7 9